Salgo fuera, tomo el aire y tú estás a mi lado Yo aquí estoy bien, en casa Yo aquí estoy bien, en casa No quiero ir al desierto, porque aquí estoy bien No quiero irme ya lejos, porque aquí me siento bien Junto a ti, en casa Junto a ti, en casa Junto a ti En Navalmoral, gracias Bruno Junto a ti, en casa Junto a ti, en casa